Un día como hoy, 1 de marzo, pero del año 2015, muere Orestes Miñoso en Chicago, Illinois, notable jardinero. Se caracterizó por su tipo de juego agresivo, consistente bateo y gran brazo. Fue contratado por el Dr. Álvaro Lebrija en 1965 para que jugara con los charros de Jalisco, con quien estuvo grandes campañas. Le decían El Charro Negro. En la Liga Mexicana del Pacífico, fue gran estrella de Hermosillo y Mazatlán. Ganó dos títulos de bateo, en 1966-67 y 1969-70, con porcentajes de .344 y .359 milésimas. Él es Orestes Miñoso, inmortal del Salón de la Fama, clase 1996. Gracias por ver el video.